Allí quemaron los documentos al entrar, nada más, no sabemos qué documentos quemaron, pero no sé, alguien que tenía negocio, no sé. ¿Pero se llevaron documentos? ¿Hay faltantes documentos? Pues se me ha reportado la secretaria que no hay faltantes documentos, el acta constitutiva creo que ahí está. No hicieron desastre de robo, pues. Gracias.